Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vamos con la primera consulta a Elías Santana en esta alianza de Micondominio.com y El Solidario de la Televisión. Le preguntan a Micondominio.com, el vecino Emirtón Rodríguez, el techo del edificio es de Texas y madera, no es azotea, pregunta, ¿se consideran exclusivos de cada apartamento o es área común? ¿Qué responde Elías Santana? Bienvenido Elías. Hola Juan El Azar, un gusto compartir contigo atendiendo las preguntas del público que nos llegan a info arroba Micondominio.com desde la distancia hoy con un saludo muy especial a todo el equipo del Solidario. Vamos con la primera pregunta que nos llega desde Emirtón Rodríguez. Nos pregunta, nos dice que en su conjunto residencial son edificios de cinco pisos y el techo es de Texas y de madera, que no es la tradicional azotea. Y él pregunta si ese techo es de cada apartamento o es el techo común, es decir, si es un área común o si es responsabilidad exclusiva de los propietarios del último piso. La respuesta a tu pregunta, Emirtón, está en el documento de condominio. Es posible y es altamente probable que sea un área común, porque si bien ese es el techo de ese apartamento del quinto piso, el piso de ese apartamento es a su vez el techo del apartamento del cuarto piso y así sucesivamente, es decir, ese techo es un área común porque es el techo de todo el condominio. Así que es muy probable que sí sea un área común y el gasto, cualquier refacción, el gasto de mantenimiento o la impermeabilización o el cambio de esas tejas o algún desperfecto que haya ocurrido es responsabilidad de la comunidad de propietarios. Así que tu respuesta está en el documento de condominio. Revísenlo. Si es área común, lo pagamos entre todos. Si está destinado una zona de uso exclusivo de un apartamento, pues ese apartamento será el responsable. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. Micondominio.com en El Solidario. ¡Suscríbete al canal!